Bien chicos, pues hoy revisaremos lo que es el panorama general de las intoxicaciones en México. Bien, vamos a entender como el proceso de intoxicación o de envenenamiento, como el efecto perjudicial que se genera cuando la sustancia tóxica o el xenobiótico se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel. Como ustedes pueden notar, una intoxicación o un envenenamiento no es nada más que la manifestación fisiológica que trae consigo el efecto que ha desencadenado el tóxico en el organismo. Es decir, recuerden que tenemos dos procesos, uno que es toxicocinética, que habla acerca desde la entrada del tóxico o del xenobiótico hasta su excreción y la toxicodinámica que involucra cambios a nivel celular, nivel molecular o bioquímico. Pues bien, las alteraciones a nivel celular, molecular o bioquímico van a dar pie a cambios en la fisiología. Estos cambios en la fisiología, a su vez, se van a asociar con la manifestación clínica de la intoxicación. Es decir, una intoxicación o envenenamiento es simplemente una manifestación fisiológica de lo que el xenobiótico está haciéndole al organismo. Dentro de las alteraciones principales se encuentran manifestaciones cutáneas, algunas gástricas. Recuerden que algunos de los xenobióticos o la mayoría pueden ser ingresados a través de la vía digestiva o por contacto con la piel, mucosas y demás. Y estas son algunas de las consecuencias que vamos a analizar en este último bloque que es del curso, en el cual pues vamos a analizar lo que son las intoxicaciones más frecuentes a nivel estatal y a nivel nacional. Primero vamos a hablar acerca de la epidemiología de las intoxicaciones donde la forma grave o mortal es de las más bajas. Es decir, es poco frecuente. Generalmente la forma leve, es decir, existe una sintomatología, pero no se genera un proceso letal, es superior, es del 70 al 90%. Esto se debe a que muchas de estas manifestaciones pueden ser de origen gástrico, pueden ser quizás algún dolor, algún mareo y demás. Y a veces son reconocidas o no por el paciente. Por ende, también pueden ser o no reconocidas como procesos de intoxicación por el médico. En este sentido, existe mundialmente y principalmente en países como el nuestro un subregistro de lo que son las intoxicaciones. Porque muy pocas de las universidades a nivel nacional son o proporcionan la formación necesaria para la identificación de procesos toxicológicos. Es decir, procesos que desencadenan en una alteración en el organismo. De hecho, solamente me parece que la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquellas que tienen la materia de toxicología médica en la carrera de medicina, las demás no. Entonces, dependiendo de la capacidad que tienen estos médicos, pueden o no reconocer alguno de los principales síndromes toxicológicos o manifestaciones clínicas de las intoxicaciones. Como ustedes pueden observar, la mayor frecuencia de las intoxicaciones se asocia a un efecto accidental. Es decir, aquí los pacientes refieren que quizás accidentalmente combinaron dos medicamentos, quizás accidentalmente consumieron algo de alcohol y se les olvidó que estaban consumiendo algún medicamento. Quizás una persona de la tercera edad ha olvidado que ya consumió su medicamento y lo vuelve a ingerir. Y existe un proceso de sobredosificación. O igual, como vamos a ver un poco más adelante, el proceso de intoxicación accidental está muy ligado a la intoxicación en niños, ya que es uno de los accidentes en el hogar más frecuentes. Otra es las intencionados. Recuerden que el intencionado es cuando voluntariamente se sabe que una sustancia puede causar un cambio en la fisiología, alterarla. Es decir, va a causar pues la muerte o una alteración grave y de esta manera se elige ese xenobiótico y se le da intencionalmente a la persona. Y otros es cuando no se puede identificar muchas veces cuál fue la causa de la intoxicación. Recuerden que mucho de esto para identificar si existe o no una intoxicación también puede ser o no asociada a un xenobiótico. Generalmente esto se realiza por la identificación del xenobiótico, que como vamos a ver más adelante, cuando se hace a través del laboratorio, pues es muy poco probable que se pueda identificar. Y también se realiza de manera de agnesis, es decir, se le pregunta al paciente a qué sustancia se ha encontrado expuesto. Bien, una de las generalidades que ustedes deben de tener acerca de las intoxicaciones agudas es que es una de las causas más frecuentes por las cuales los pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos. También se diagnostica más que nada por la sospecha clínica y por la impresión diagnóstica de lo que es el médico. Y realmente en el laboratorio, pues recuerden que tenemos, podemos clasificar al laboratorio de toxicología como laboratorio de toxicología clínica, en el cual podemos monitorear biomarcadores que nos hablen de si el efecto del xenobiótico está disminuyendo o si la intervención clínica está asociada con una mejora. O tenemos el laboratorio de toxicología forense en el cual se identifica al xenobiótico o alguno de sus metabolitos. Pues bien, esto de identificar a los xenobióticos o sus metabolitos, pues recuerden que es un proceso más especializado y que se realiza a través de metodologías no propias del laboratorio de toxicología clínica. Por ende, existe un poco uso de estas pruebas y la mayor identificación del xenobiótico es simplemente por realizar el proceso de anapnesis, en el cual simplemente es preguntarle al paciente si ha ingerido alguna pastilla, algún medicamento o se ha encontrado en exposición con algo, con alguna sustancia que se induce que tiene un potencial riesgo para la salud, ya sea con el paciente o con testigos. En México tenemos algunas instancias, como es el secretariado técnico, el cual ha identificado alguna y clasificado alguna de las intoxicaciones y envenenamientos más frecuentes en México y nos da como las pautas a seguir para la prevención de los mismos, la identificación y el registro de estos. Vamos a comenzar con lo que es la clasificación o de cómo estos, este organismo clasifica o hace una diferencia entre envenenamientos e intoxicaciones. Primeramente, el organismo identifica un tóxico como cualquier sustancia química, dependiendo de la concentración, pues va a generar diferentes efectos en el sistema biológico causando alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas que se traducen en lesiones o incluso la muerte. Si ustedes se fijan, esta es la definición más propia de lo que es un tóxico. Recuerden que un tóxico puede ser cualquier sustancia química que dependiendo de la concentración va a inducir un daño en el organismo o una alteración que va a conllevar a una manifestación fisiológica. Por otra parte, ellos identifican a lo que es el veneno como una sustancia con las mismas características del tóxico, pero cuyo origen es botánico o pueden ser las secreciones de animales de ponzoña. Recuerden que, como veíamos anteriormente, un tóxico y un veneno a nivel internacional solamente tienen la diferencia que el primero es igual cualquier sustancia que determinada concentración causa un daño y el segundo viene siendo el mismo, el primero, pero que ha sido empleado de manera intencional. Es decir, realmente se sabe, se utiliza para inducir lo que es un daño en otra persona. Esa, digamos, que es la diferencia entre tóxico y veneno que se ha aceptado a nivel internacional. Sin embargo, aquí en México, pues, acepta esta diferencia entre lo que es el tóxico y el veneno. Como vamos a ver más adelante, igual existe un poco de discrepancia entre este manual. Por ejemplo, aquí les presento algunos de los contactos o causas por el cual se pueden registrar alguna alteración en la fisiología. Por ejemplo, una de las causas externas puede ser el contacto traumático con animales y plantas venenosas, que pueden ser quizás arañas, escorpiones, animales o plantas marinas que se consideran venenosas. Como ustedes pueden ver, aquí están descritas algunas y todas estas se consideran simplemente como contacto traumático. Aquí es cuando ya no hay una concordancia con lo que anteriormente había expuesto el manual. Aquí, si se fijan, dice envenenamiento accidental por y exposición a sustancias nocivas, pero vemos que las sustancias nocivas son drogas que actúan sobre el sistema nervioso, exposición a alcohol, otros gases y vapores, plaguicidas y demás. Si ustedes se fijan, aquí entonces envenenamiento es el contacto con una sustancia química. No así como lo ha definido anteriormente que un veneno es la secreción de animales de ponzoñas o tiene un origen herbal. Asimismo, dentro de este manual también existe una clasificación en lo que es el envenenamiento y el efecto tóxico. Vean que el envenenamiento lo está definiendo por sustancias que pueden ser utilizadas como medicamentos, como son anestésicos, antipilépticos, antipsicotrópicos, drogas que afectan a agentes terapéuticos y demás. Mientras que el efecto tóxico en este cuadro pues ya se define como todo el efecto de sustancias que no son medicamentos y que desencadenan una alteración en la fisiología. Entonces no existe una concordancia como tal entre lo que es la definición que nos proporcionan al inicio de lo que es un tóxico y lo que es un veneno. Igual, lo que debe de quedar claro es simplemente chicos que una intoxicación o envenenamiento lo podemos manejar como un cambio en la fisiología normal que se evidencia por la pérdida de la homostasia y hay una alteración a nivel fisiológica. Propiamente, si ocurre por sustancias químicas, igual pues podemos hablar de una intoxicación. Si ocurre por sustancias que son herbales o de origen animal, pues igual los podemos utilizar como envenenamiento. Y a nivel internacional, bueno eso fue aquí en México, a nivel internacional se acepta que una intoxicación es cuando ocurre accidentalmente, ya sea por animales, secreción de animales de ponzoña, de origen herbal, medicamentos, sustancias que no son medicamentos, pero es accidental. Mientras que envenenamiento es cuando otra persona usa estas sustancias para inducir un daño en otra persona. A eso digamos que es la diferencia a nivel que se acepta igual a nivel internacional. De acuerdo a los tóxicos, podemos clasificarlo en aquellos que inducen algún desenlace fatal, como es la muerte, en el cual se encuentran principalmente medicamentos que son sedantes. Que son sedantes o aquellos que afectan o las funciones cardiovasculares, como por ejemplo anti hipertensivos. Algunos estimulantes o drogas ilegales, recuerden que también tenemos estimulantes estimulantes legales, como es el alcohol, el tabaco, algunos de los medicamentos antipiréticos, como es el paracetamol, inhibidores de la recaptación de serotonina, como son algunos antidepresivos, como floxetina y demás. Algunos humos, gases o vapores, que igual pueden ser de sustancias que son altamente volátiles. Recuerden que en México una de las causas para la muerte es la intoxicación. Recientemente, si ustedes han seguido las noticias, en mayo de este año se evidenció la muerte de 30 personas, o bueno, hasta ese, hasta esa fecha había fallecido más de 30 personas, 36 personas, por alcohol adulterado. Esto, recuerden que es una intoxicación generalmente asociada a lo que es metanol, que son, es uno de los compuestos que se genera cuando no se realiza una correcta destilación, o igual cuando se quiere adulterar. Entonces, como ustedes pueden ver, pues las intoxicaciones, al menos aquí en México, sí contribuyen a un proceso de mortalidad. Vamos a realizar la apnesis, que yo les decía, es la... Forma en la cual se diagnostican las principales intoxicaciones, simplemente realizando un cuestionario. Para ello, podemos realizarlo en la persona. Primero vamos a analizar a la persona, y esto primero vamos a identificar si en el antes, es decir, el contexto en el cual se ha conllevado a esta intoxicación. Primeramente, vamos a identificar si la persona está predispuesta o sobreexpuesta al riesgo. ¿Qué es esto? Es decir, vamos a identificar si realmente una persona se encuentra por su ocupación y sea más expuesta a una determinada clase de químicos. Por ejemplo, recuerden que las exposiciones las podemos clasificar en ambientales, que son aquellas que ocurren de manera involuntaria y siempre se están llevando a cabo, como su nombre lo dice, por la exposición que nosotros tenemos en el ambiente. La otra es la exposición de tipo ocupacional. En esta exposición, la ocupación es, durante el desarrollo del trabajo, lo que va a permitir que una persona se encuentre expuesta o no hacia un determinado tóxico. Por ejemplo, personas que se dedican a la agricultura, quizás se encuentran principalmente expuestos a los que son plaguicidas, ustedes como futuros químicos se van a encontrar más expuestos quizás a solventes orgánicos y demás. Entonces, a eso se le conoce como el contexto en el cual vamos a saber si existe una predisposición o sobreexposición al riesgo. Después vamos a identificar el evento en el cual vamos a definir, como ustedes alcanzan a ver aquí, hasta qué punto la persona puede tolerar la fuerza o transferencia de la energía. Simplemente aquí cuáles han sido las repercusiones que han surgido en el sujeto, es decir, si se encuentra en un estado todavía consciente o inconsciente y si es capaz de realizar algunas funciones motoras. En el después vamos a evaluar qué tan severo han sido las consecuencias de esta intoxicación. Muchas veces no se tiene un desenlace mortal, pero sí tienen algún desenlace sobre la fisiología normal del sujeto. Por ejemplo, como veíamos anteriormente, en lo que es las intoxicaciones por metanol, pues muchas veces no son mortales, pero sí conllevan a la ceguera, es decir, hay una pérdida de lo que es la vista y por ende aquí ya es una alteración en la fisiología normal que va a surgir posterior a lo que es el evento de intoxicación. Sobre el agente, es decir, el posible xenobiótico que está asociado a esta intoxicación, nos debemos de preguntar lo siguiente. En primera, si el agente se considera peligroso o no. Recuerden que toda sustancia, dependiendo de la dosis, va a generar un daño, pero existen sustancias que por su naturaleza a una concentración más baja, pues ejercen un potencial tóxico mayor. Por ejemplo, plaguicidas, quizás algunos medicamentos que deben de ser muy controlados y demás. A esto se le conoce como identificación del riesgo del agente causal. Después vamos a identificar si existe algún antídoto, es decir, por ejemplo, en algunos insecticidas que son para uso doméstico, viene indicado cuál es el antídoto por si existe una intoxicación accidental. En este caso, pues igual lo vamos a analizar y después vamos a identificar exactamente si existe consecuencias o no después de la intoxicación. En el ambiente vamos a clasificar a el ambiente físico como si es peligroso el ambiente a partir de la exposición, si existen formas de reducir el riesgo. Es decir, por ejemplo, si una persona vive en las cercanías de una empresa que genera muchas gases o desechos que los vierta algún cuerpo acuífero, pues todo esto lo tenemos que evaluar. Si es así, si vive en las cercanías, pues obviamente se considera como un ambiente peligroso y podemos decir si se puede o no reducir el riesgo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues principalmente a través de posibles cuestionarios que nos permitan determinar si existe o no la reducción del riesgo a través de la implementación de medidas sobre el ambiente? Que esto muy pocas veces son muy viables, ya que la mayoría de los efectos las intervenciones se basan muchas veces en el sujeto más en el ambiente. Por ejemplo, existen empresas que generan mucho humo y el sujeto vive en su cercanía, pues obviamente va a estar en contacto con estas partículas de humo y pueden tener alguna alteración en lo que es su salud. Para evitar eso, pues podríamos decirle al sujeto que trate de estar la mayor parte del tiempo en su casa, encerrado, quizás el uso de cubrebocas y demás. Pero estas intervenciones son en el sujeto cuando lo que se debería de recomendar es quizás decir a la empresa que utilice algún filtro que sea capaz de reducir un porcentaje de contaminación en el aire. O en algunos casos igual un tanto extremos, se decide por la reubicación de los sujetos. En México han existido este tipo de situaciones. Por ejemplo, en Coahuila existía una empresa que se llamaba Peñoles en el cual es una planta fundidora y también maneja algunas minas en las cuales se tenía contemplado que las personas que vivían en la cercanía de esta compañía, pues tenían alteraciones en la salud asociadas a la liberación de metales, generalmente plomo, y lo que hicieron fue reubicar a las personas. Es decir, en lugar de reubicar lo que es la empresa, pues salió más barata reubicar a todas las personas que vivían en la cercanía. Entonces digamos que aquí es una intervención un poco más directa. Y de esta manera también debemos identificar si el ambiente interviene o no con las lesiones durante el evento. También si el ambiente o no contribuye con la mejora o con el incremento en el daño. Otro factor que se debe de considerar es el de tipo socioeconómico, es el que pocas veces se tiene en consideración. Generalmente se ha documentado que personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo, pues viven en lugares que quizás son más insalubres, que quizás tienen mayor exposición a xenobióticos, ya sea porque trabajan en alguna actividad que los hace entrar en contacto más directo con este tipo de sustancias. En este caso, pues también se considera eso como que el ambiente ha producido lo que es una asociación entre lo que es el nivel socioeconómico y el desarrollo de la enfermedad asociada a la exposición. Este es un panorama general acerca de las muertes causadas por intoxicaciones tanto en hombres, que es la barra gris, tanto en mujeres y el total, el promedio nacional. Como ustedes pueden observar, pues las muertes son más frecuentes en varones en comparación con las mujeres. Recuerden, chicos, que veíamos que existe una diferencia entre la susceptibilidad a intoxicaciones que son asociadas a lo que es el sexo biológico de la persona, donde veíamos que igual los hombres entran en procesos de sinergia. Recuerden que la sinergia es simplemente que se potencia el efecto de un senobiótico por la aparición de otro. Generalmente, en el varón ocurre una intoxicación tanto quizás por un medicamento, más la intoxicación por algún otro senobiótico, como es el alcohol frecuentemente. Mientras que en las mujeres ocurren intoxicaciones por sobredosis. Es decir, simplemente hay una ingesta mayoritaria de lo que es un medicamento, pero sin que éste sea combinado con otro. Les presento aquí algunos de los panoramas generales de lo que es la consulta por intoxicación, en lo que es el hospital Arrasa, que recuerden que es de tercer nivel y tiene un servicio de urgencias pediátricas. Como ustedes pueden observar aquí, la mayor frecuencia de intoxicaciones es asociada a lo que es un proceso accidental, casi el 60%, seguida de un intento de suicidio y posteriormente la exposición ambiental. Estas son las tres principales causas de intoxicación en México, tanto en adultos como en niños. También tenemos otro tipo de intoxicaciones que es la hiatrogénica, en la cual es por un proceso farmacológico no muy bien cuidado por parte del médico, por procesos de automedicación, por abuso de ciertas sustancias, una intención homicida y pues ya veíamos la accidental, suicida y ambiental. En función del género, la accidental es más frecuente en varones en comparación con las mujeres. Sin embargo, vean aquí, el suicida es más frecuente en mujeres en comparación con los que son los hombres. Recuerden que en México o en la mayoría de los países las personas que deciden atentar contra su vida, pues si son mujeres se ha documentado que eligen principalmente la ingesta de medicamentos, mientras que los hombres cuando intentan suicidarse, pues buscan acciones más violentas, quizás el uso de armas y demás. Ahora, si se fijan aquí, existe una diferencia en lo que es el ambiental, la intoxicación por ambiente. Vean que es más frecuente en el varón. Esto igual es por procesos socioculturales. Recuerden que la mayoría de varones, quizás en un contexto quizás no urbano, tienden a trabajar más en el campo agrícola en comparación con las mujeres. Entonces, eso es la explicación de por qué la intoxicación de tipo ambiental es más frecuente en lo que son varones que en mujeres. Ahora, una vez que se ha llevado a cabo el ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, pues igual se trata de ubicar el agente teológico. Como ustedes pueden ver aquí, los fármacos son la principal causa de intoxicación, seguido de los corrosivos, al menos para esta población infantil. Vamos a ver más adelante por qué los corrosivos son la segunda causa. Los animales de ponzoña también son una de las principales causas de intoxicación. Recuerden que México es uno de los países que más diversidad de estos animales tiene, al ser un país quizás considerado como subtropical. También existen algunas otras intoxicaciones. La más frecuencia es a través de rodenticidas, que es el veneno para las ratas, quizás drogas de abuso, insecticidas por plantas, hongos, o alcohol industrial y demás. Vean aquí, aquí se ha identificado lo que es el principal agente teológico para las intoxicaciones. Vean que el hidróxido de sodio o la sosa cáustica es la principal causa, o más bien xenobiótico asociado con intoxicación. ¿Por qué ocurre eso? Primeramente, este tipo de productos se guardan en, quizás en la estufa o se guardan en un, pues en una región debajo del lavabo y demás, ¿no? Donde los niños al explorar, pues pueden ver estos productos y vean esto. También este tipo de productos tiene generalmente estos colores, que son generalmente amarillos, el frasco con una tapa roja. Esto visualmente es muy atractivo para los niños. Y vean aquí, esta es la sosa cáustica que más se utiliza en lo que es CDMX o Ciudad de México. Como ustedes pueden ver, pues tiene una impresión de no ser un producto de limpieza. Si tiene este estampado, que hasta pareciera ser un poco dirigido a lo que son los infantes, pues obviamente se vuelve muy atractivo para lo que son los niños. Y generalmente es por esta causa que llegan a ingerir este tipo de sustancias. Igual como ustedes pueden ver, aquí estas imágenes son tomadas del Retomex. Recuerden que Retomex es la Asociación de Centros de Información Toxicológica en México. Y pues esta es una foto de un niño que precisamente tiene una alteración en su fisiología por el consumo de sosa cáustica. Después, el más frecuente es por el cloro, la ingesta de cloro y por la ingesta de paracetamol. Porque estos dos, pues obviamente el primero, que es el paracetamol, es uno de los medicamentos que más se prescriben a nivel nacional. Y por ende, pues si se prescriben más, pues son de más fácil acceso para la población. También tenemos lo que es el cloro como tal, el cual sí puede, generalmente se encuentra disponible en la mayoría de los hogares, ya que es un artículo de limpieza. Y aquí tenemos algunos otros medicamentos. Igual vean que con menor frecuencia se encuentra el alacranismo y loxecilismo, el cual es asociado a la picadura de un alacrán o de alguna araña. En cuanto a la mortalidad, al menos cuando son medicamentosas, son las que más muertes asociadas tienen, ya sea cuando son accidentales o cuando son suicidas. Aquí se clasificó en adultos y en niños y vean que al menos para los adultos, la intoxicación por medicamentos ocurre principalmente por lo que es la ingestión de medicamentos cuando es adulto y pocas cuando se intenta realizar algún suicidio. Mientras que los plaguicidas son los principalmente utilizados para llevar a cabo suicidios. Aquí en Guerrero, como ustedes lo han de notar en algunos diarios de circulación local, como La Tarde, Vértice, Diario de Guerrero y demás, a veces existen reportes de que existe una muerte por envenenamiento por el consumo de plaguicidas y pues esto se asocia a que Guerrero pues es un estado que cuya economía todavía se asocia a la producción agrícola y pues por ende existe una mayor cantidad de plaguicidas en lo que es la vivienda y por ende son de fácil acceso y la mayoría de las personas que viven en esta zona rural pues tratan o más bien cometen suicidio ingiriendo este tipo de sustancias. Algunas otras de las más frecuentes son gases tóxicos como pueden ser muchas veces gases por generación de combustión como son monóxido o dióxido de carbono o algunos contaminantes con hidrocarburos. Otros son los solventes orgánicos. Recuerden que solventes orgánicos nos vamos a referir a los volátiles en los cuales se encuentra el tíner, algunos pegamentos industriales y demás. También tenemos lo que es el por el consumo de alcohol que es igual un poco frecuente. Siempre y cuando es el alcohol digamos que se compre de una fuente que realmente nos garantice que el alcohol es etílico y no metílico. Ya que como ustedes pues recordarán o en el contexto del país existen intoxicaciones por alcohol adulterado. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar la intoxicación cuando el paciente no está consciente? Esto generalmente lo va a realizar un médico en el cual debe de tener en consideración que dependiendo del senobiótico va a conllevar a diferencias en el estado fisiológico. Por ejemplo, tenemos algunos senobióticos que pueden generar hipotermia, es decir, un descenso en la temperatura, como puede ser alcoholes, opioides, litio y demás. Algunos agentes hipoglucemiantes también generan lo que es este efecto, un descenso en lo que es la temperatura corporal. Mientras que por el otro lado, cuando tenemos hipotermia, tenemos a lo que son las anfetaminas, algunos anticolinérgicos como son los plaguicidas, antihistamínicos, antihistamínicos, cocaínas y algunos otros medicamentos como son los salicilatos, que son propiamente las aspirinas, serotoninas, que son principalmente medicamentos que son inhibidores de la recaptación de serotonina. También podemos tener lo que es un efecto de miosis, que es cuando existe una disminución en el tamaño de lo que son las pupilas en comparación con un estado normal. Y esto lo puede causar quizá los carbamatos, etanol, órganos fosforados, alcoholes que no son etílicos. Y también tenemos el efecto contrario, que es la midriasis, en el cual son medicamentos que, o senobióticos más bien, que inducen un enchanzamiento, por así decirlo, ensanchamiento, de lo que es el tamaño de la pupila, es más bien una dilatación de la misma. Y pues existen algunos medicamentos, como son las antihistamínicas, o igual algunas drogas como son la cocaína y demás otras. Si no existe igual, la identificación del senobiótico, por preguntarle a lo que es el paciente, también podemos realizar lo que es la anapnesis en el lugar, recuerden que en cadena de custodia, los podemos clasificar como lugar del hallazgo o lugar de los hechos. Esto puede ser que encontremos píldoras, puede ser que se encuentren algunas botellas de algún medicamento, quizás encontremos si existen algunas recetas o marcas de inyecciones repetidas y demás. Es decir, esto es cuando el paciente se encuentra en un estado de inconsciencia, o si también no existe algún testigo que nos pueda ayudar a identificar el positivo causal. Las pruebas de laboratorio en toxicología clínica, recuerden que muy pocas veces se llevan a cabo para identificar lo que es el tóxico. Recuerden que eso es más para el laboratorio de toxicología forense y que el laboratorio de toxicología clínica más bien identifica biomarcadores que nos ayudan a determinar si la intervención clínica tiene algún efecto positivo o no en la fisiología del paciente. Ejemplo de ello puede ser la determinación de la butiril colinesferasa para determinar si existe un descenso en el efecto tóxico de algunos plaguicidas. Quizás medir la gama glutamil transferasa, que recuerden, esta nos habla acerca del consumo de alcohol. Si hay una disminución, quizás nos está hablando de que el paciente ya no está ingiriendo alcohol. Si hay un incremento, pues que ha consumido alcohol y demás. En el caso de estos biomarcadores, pues pocas veces se identifica al tóxico como tal. Por ende, es que muchas de las pruebas de laboratorio de toxicología clínica no se llegan a realizar, sobre todo para el seguimiento de este tipo de pacientes. El tratamiento debe de ser generalmente orientado a la disminución de la absorción, el aumento en la eliminación y, si existe, el uso de antídotas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a disminuir la absorción? Pues eliminando el medicamento o el xenobiótico. Para ello, una de las técnicas más empleadas con frecuencia es el lavado gástrico, en el cual se debe de aplicar cuando el xenobiótico o tóxico no es soluble, o sea, no se disuelve con facilidad y generalmente esto ocurre cuando la ingestión es reciente, que tan reciente, generalmente menor a una hora. Para eso, se introduce una sonda nasogástrica y se llena el estómago con agua o solución salina y, posteriormente, se vuelve a recolectar esto con el fin de recuperar la mayor cantidad de xenobiótico que se encuentra en el estómago. La otra es la utilización de lo que es el carbón activado. El carbón activado generalmente tiende a absorber al xenobiótico que no se ha metabolizado y que se encuentra en el tracto gastrointestinal. El carbón activado generalmente se utiliza, al igual que el lavado gástrico, cuando la ingestión es reciente, es decir, ha pasado menos de una hora para su utilización. El otro es incrementar la eliminación. Para eso, recuerden que la mayoría de los xenobióticos a pH fisiológicos tienden a tener una alta ionización. Esa ionización permite que estas sustancias difundan fácilmente a través de las membranas biológicas y, por ende, ejerzan un mayor efecto tóxico. Recuerden también que donde se lleva a cabo la reabsorción de metabolitos que son excretados vía urinaria, se lleva a cabo en lo que es el túbulo renal. Bien, para evitar que se reabsorba el xenobiótico, lo que vamos a realizar o lo que se realiza es la disminución del pH, es decir, vamos a alcalinizar y de esta manera vamos a inducir el xenobiótico ya no se encuentre en una forma ionizada, es decir, pase a una forma no ionizada y, por ende, va a difundir en menor cantidad a través de las membranas biológicas y, por ende, ya no va a ser reabsorbido, pero sí va a ser excretado. Gracias. 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 Gracias.